¿Por qué no levanta las manos? Ya adoramos Rey Nuestro Dios Nuestro Padre Nuestro Padre Eres el Shaddai El Dios de lo imposible Confiaré en ti Señor Eres mi fuente y suficiente Por el nuestro Dios Tu derramas bendición Tú eres mi Oshedai Tú eres el Shaddai El Dios de lo imposible Confiaré en ti Señor Eres mi fuente y suficiente Poderoso Dios Derramas bendición Amén 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 Tú eres el Shaddai, el Dios del imposible, confiaré en ti, Señor. Eres mi fuente y suficiente, poderoso Dios, tú de la más bendición. Gracias.